Los remates hipotecarios los vemos en todos lados, pero ¿realmente sabemos qué son? Gracias por entrar al podcast de Coldwell Banker México, aquí encontrarás temas de mercadotecnia, negocios, finanzas, tecnología y muebles. Yo soy Alejandro Blé, súbele el volumen y disfruta de este episodio. Los remates hipotecarios son estas propiedades las cuales los propietarios no pudieron terminar de pagarlo, por lo cual se vuelve una pelea jurídica en la que les quitan estas propiedades por parte de los bancos y los ponen a la venta. Si bien uno podría decir, ok, están baratísimos estas propiedades, pero no significa que es el costo final, porque hay todo un tema que puede pasar años incluso para poder tener esa propiedad. Y todo este tiempo que conlleva la pelea jurídica significa que va a tener más gastos. Esto también va a hacer que la propiedad eventualmente suba de precio. Si bien tú ves un anuncio por ahí que diga departamento de 100 metros cuadrados con 3 cuartos, con 2 baños y todas las amenidades, etc., a un precio muy bajo, lo más probable es que sea un remate hipotecario. No estoy diciendo que sean buenos ni que sean malos, pero sí es algo que tienes que tomar en cuenta. Es meterte tal vez en temas bastante hondos en los cuales debes conocerlo muy a fondo si es que te vas a meter a esto. Porque los remates hipotecarios involucran una pelea que puede llevar mucho tiempo. Y acuérdate que no puedes visitar estas propiedades justamente porque están en una pelea jurídica. No puedes visitarlo. Significa que a lo mucho te podrán enseñar como una o dos fotos. Entonces tú realmente estás comprando sin ver. Porque tú estás diciendo, ah, pero me dijeron que es de 100 metros cuadrados y que está seminueva y que está en un buen lugar. A lo mucho te dirán la calle y la colonia, pero realmente sería comprometerte a hacer un pago que si bien va a ser mucho más bajo, incluso abajo del 70% muchas veces del valor real, realmente un banco no te va a proveer de un crédito para pagar un remate hipotecario. Porque no se aceptan créditos, porque justamente están en una pelea. Tú necesitas contar con los recursos propios. Si bien no es necesario que lo pagues todo en una sola ocasión, sino lo puedes ir dividiendo. Pero aún así significa que debes contar con ese dinero. El otro es de que al final no tienes las escrituras, sino aparte tienes que escriturar esa propiedad. Y todavía es cuando termine todo el juicio de la propiedad, ya sería cuando podrías escriturar. Y de esto pueden pasar incluso hasta 3, 5 años. Tienes que tener otros gastos, como gastos jurídicos, gastos notariales, gastos administrativos, para poder realmente sacar esa propiedad. Si bien es una buena alternativa, también tenemos que pensar qué es lo que estamos buscando. Si estamos buscando vivir una propiedad, por eso queremos comprar esa propiedad que está en remate, pero estamos en corto tiempo, entonces significa que no es algo que realmente podamos utilizar. Porque no sabes cuándo vas a poder obtener la posesión de ese inmueble. Entonces, difícilmente lo vamos a ver como una opción para vivir, pero puede ser que lo podamos ver como una opción de inversión. Es importante que sepamos que como inversión, este tipo de inmueble te puede servir, ya que si bien no vas a tener la posesión en un tiempo, significa que vas a poder ahorrar para poder hacer los pagos y eventualmente esta propiedad, con el tiempo, va a subir en su plusvalía. Pero también recuerda que conlleva riesgos. El hecho de que esté en juicio esta propiedad no significa que el dueño o los inquilinos se hayan ido. Significa que no la han terminado de pagar o no la quieren ya pagar o no tienen el crédito suficiente o el dinero, pero por ahí es de que se quieran quedar. Entonces, esto es algo peligroso porque vas a tener otro tipo de pelea para poder quitar a estas personas. Entonces, probablemente, pues primero debemos realmente conocer las personas. Si hay personas viviendo, qué tipo de dueños eran los que estaban y si están dispuestos a dejar la propiedad al momento que tú tomes posesión. Y por último, otra cosa que debes considerar es que si bien podrá estar muy bonita la propiedad y los inquilinos sí van a abandonar el lugar, pero probablemente pudieron dejar otras deudas que tú también tendrás que pagar. Entonces, es algo interesante hablar de los remates hipotecarios, pero siempre hay que tener cuidado con todo tipo de propiedad. Recuerda que trabajas mucho o ahorras mucho para poder tener esta inversión y realmente es algo muy importante. Entonces, debemos tomarlo muy en serio. Si tienes más comentarios acerca de esto, si tú tuviste una experiencia similar con algún tipo de inmueble o con un remate hipotecario, déjalo en los comentarios y tal vez podamos platicar más adelante. Yo soy Alejandro Blé y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Chau. Chau.